El pabellón de deportes Plus Ultra acogía durante el pasado fin de semana el tercer encuentro andaluz de Esgrima Antigua. En este evento se han dado cita a más de 40 espadachines provenientes de diversos puntos de la geografía española, como la Escuela de Esgrima Antigua Francisco Román, de Sevilla, la Asociación Cordobesa de Esgrima Histórica, la Sala de Esgrima Francisco Lorenz de Rada, de Valencia, y la Escuela Madrileña de Esgrima Antigua, asociaciones de Galicia, Salamanca o Trujillo también acudieron invitadas al encuentro. La Sala de Armas Plus Ultra de Palos de la Frontera pertenece a la Asociación Española de Esgrima Antigua, también estuvo representada como anfitrión en el evento. Durante las jornadas de sábado y domingo los participantes llevaron a cabo distintos juegos de armas o asaltos libres, con una duración de tres minutos cada uno de ellos. El programa también incluía prácticas y tutorías, guiadas por monitores y orientadas a mejorar la técnica de lucha, siempre buscando al mismo tiempo la fidelidad histórica y la eficacia marcial. Asimismo, los espadachines trabajaron la coordinación, el sentido de la distancia, el tiempo y el autocontrol. Este es el tercer año consecutivo que se lleva a cabo el Encuentro Andaluz de Esgrima Antigua en nuestra localidad, registrando desde sus inicios un gran éxito organizativo y de participación.